Saludamos al público de Noticias Univision Notivalle. Ya estamos listos con la información. Autobús mata a un peatón. Un hombre de 63 años de edad murió ayer por la tarde al ser atropellado frente a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República sobre Boulevard Lázaro Cárdenas. Testigos del incidente narraron que el señor identificado como Luis Pozo Campillo venía caminando y quiso bajar la banqueta, pero se tropezó y cayó frente al camión. El autobús es de la empresa Atusa Ruta 9, número económico 110, conducido por Pedro Antonio, según divulgaron fuentes policíacas. Taxistas y transportistas se manifiestan en ayuntamiento. Una decisión en el gremio de taxistas y transportistas ocurrió ayer por la mañana, cuando integrantes de nuevas asociaciones civiles se aglutinaron en el ayuntamiento exigiendo hablar con el alcalde. Entre sus demandas emergieron las de ser tomados en cuenta en las decisiones que involucran a los transportistas, evitar el aumento al transporte y más permisos para placas de taxis. Rafael Morgan Álvarez, director del Sistema Municipal de Transporte, los recibió a las puertas del Palacio Municipal y acordaron plantear una fecha para realizar una audiencia con el alcalde Jaime Díaz Ochoa. Las abejas no dejan dar clases. Cerca de 80 niños no iniciaron su ciclo escolar debido a que un gran número de abejas se apoderó de su escuela primaria, incluyendo el interior de un aula. El plantel Ulises Yrigoyen, ubicado en Pascualitos, se encuentra sin poder operar debido a una recomendación de protección civil. Personal de bomberos, protección civil y la Secretaría de Educación Estatal asistieron al plantel, pero no contaron con que el problema fuera tan grave. Esta fue la información de hoy, yo soy Laura García, muy buenas noches y nos vemos mañana.